Bueno, miren, este va a ser el único video que voy a subir hoy, mañana 24 de diciembre 25, bueno el 25 de la mañana voy a subir un video de este de la mañana de navidad, estén atentos y activen la campanita, bueno El problema es que ya bajé, estoy otra vez a las 49, no sé quién se les suscribió, pero quienes estén viendo este video y pongan en los comentarios háganme promo Bueno, en este video vamos a jugar todo, todo este mundo del Geometry Dashboard, bueno disfruten del video y sigamos Ay, me muero Qué pido Primer nivel completo, sigamos con el siguiente Estuvo muy fácil, segundo nivel completo Ahí Menso A ver, a ver, ya, ya, ya no voy a hablar, ya no voy a hablar Canción de anime Tercero de 5 Miren, las voy a contestar a esta pregunta Un dato curioso, yo inicié en octubre y llevo dos meses con este canal y no he llegado a los 50 suscriptores Bueno, llegué, pero dos desuscribieron, tenía 51 y no lo tengo 49 Bueno, última vez en los comentarios me pueden dar consejos suscriptores que tienen más de 80, 90, 100 Por favor, denme consejos Esto sí me gusta, no es como el no me gusta y no lo hago por dinero, sí me gusta Años Años Otra vez Canción de Daz Punk Años Música 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 4 de 5 Último, Frontline 4 de 5 5 de 5 5 de 5 5 de 5 5 de 5 6 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 de 5